Alias Moisés, presunto responsable de varios hurtos, fue capturado por orden judicial en el barrio Torcoroma de Barranca Bermeja. Esta captura es resultado de tres meses de intensas labores de investigación lideradas por la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Primero, como les mencionaba, sujeto conocido con el alias de Moisés, de 31 años de edad. Ese se hizo un trabajo de judicialización con nuestra Fiscalía General de la Nación y se le pudo expedir una orden de captura por el delito de hurto calificado y hurto agravado. Fue capturado en el sector del barrio Torcoroma de la Comuna 2. El sujeto de 31 años está vinculado a un hurto calificado y agravado ocurrido el 2 de octubre de 2022 en el barrio El Recreo, donde intimidó a su víctima y le robó una cadena de oro, valorada en más de 7 millones de pesos. De resaltar que este actor criminal tenía su accionar delictivo en la Comuna 1 y en la Comuna 2 de nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja. Y este caso que acabamos de observar todos a través del video, este hecho se presenta el 2 de octubre del año inmediatamente anterior en el barrio El Recreo. Y el hurto estuvo avaluado en aproximadamente 7 millones 600 mil pesos el valor comercial de la cadena de oro que le quitan al particular que nosotros pudimos observar. Aseguran las autoridades que alias Moisés presenta anotaciones judiciales por varios delitos. Tras su captura fue dejado a disposición de la autoridad competente y un juez de control de garantías determinó su medida de aseguramiento en un centro carcelario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!